En Chile, en Chile, el día, el fin de semana, el domingo, hubo un plebiscito, en donde el pueblo chileno fue consultado democráticamente a raíz de una ola de violencia y de protestas, de un estallido social grandísimo, se vieron en la obligación de abrirle la voz al pueblo, el camino al pueblo. Y entonces, el pueblo se expresó, el pueblo habló, y el pueblo dijo en un 77% que quiere una nueva constitución en Chile. Yo, Walter Araujo, lo vengo diciendo. Espero que no vaya a ser el escándalo. El país creo que va encaminado en un proceso de crear una nueva constitución. Les guste o no les guste, hay que pongan el grito en el cielo. Dígame usted que esté en su casa, ¿usted quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución? ¿Usted no quiere remiendos como los que hicieron en los acuerdos de paz para favorecerse los mismos de siempre? ¿Usted no quiere una constitución que proteja a los delincuentes y a los pandilleros, a los criminales y a los criminales de guerra? ¿Usted no quiere esa constitución? ¿Usted no quiere una constitución que le entregue los fondos de pensiones a los mismos de siempre a las AFPs para que esquilmen las pensiones el dinero de los trabajadores, del obrero, del empleado, del público, del privado? ¿Usted no quiere eso? ¿Usted no quiere un sistema de pensiones como el que dejaron estructurado Barena y el frente? Y que se lo fueron comiendo, carcomiendo ellos mismos. Su propio diseño lo destruyeron y lo convirtieron en un botín. ¿Usted quiere eso? ¿Usted no quiere un narcoestado? ¿Usted no quiere que esto quede en impunidad? Diario El Salvador, 38 millones de encoca iban para el cartel de Sinaloa. Ahí lo tiene Mari Carmen. Es la imagen número... Ah, no. Esta no tiene una imagen. Yo creo que la pueden ver aquí. Esta no la tengo digital. ¿Se puede ver? Se lee. 38 millones en coca. ¿A dónde lo publican los chayoteros y menteros del diario de hoy, la prensa gráfica, telecorporación? No, nada. Cartel de Sinaloa era el posible destinatario de los 38 millones en cocaína. No queremos un narcoestado. El país quiere un gobierno eficiente y fuerte que controle los puntos ciegos todos en el país y que ponga no el doble, sino que el triple de efectivos del ejército. Y que impida el trasiego de delincuencia, de contrabando y de ese narcoestado en el cual nos han tenido los los narcos políticos de arena y del frente. Bodega de San Jorge. No habían capturas, pero el gobierno del presidente Bukele ya incautó 38 millones. Y andan desesperados. Ese es el salto que han pegado. Los del FMLN hayan andado queriendo solventar a la gente de Arcatao y de todos, de los puntos ciegos. Y la gente está contenta de ver la Fuerza Armada. Se siente más segura. Si la gente miedo le tiene a Lorena Peña, al Mono Ortiz, a la señora Nidia, a la ancianita Guevara, al Comeniños González, Medardo González, a esos les tiene miedo el pueblo. A esos, a Ramiro, a esos les tiene miedo el pueblo. Y este pueblo está en este proceso de transformación claro y directo. El pueblo quiere una constitución. Sí, hombre. Y claro, dejen de estar llorando. Pero es que les duele hasta la pregunta. Si usted le pregunta y haga cualquier encuesta, hágala cualquier salvadoreño. Háganla a la prensa gráfica, el diario de hoy. Háganla donde quieran. Si la gente le pregunta a usted, ¿usted quisiera que el presidente Bukele se reeligiera? ¿Saben lo que le contesta a la gente? No es que no quieren que se reelija una vez. Quieren que al presidente por 25 años. Y ese es el gran dolor. Lo que la gente quiere. Es que la gente quiere. Usted quiere. Usted me está viendo. Dígalo ahí en redes sociales. Expréseselo para que lo vean. Para que lo vean. Escríbalo. Dele like. Que yo, Walter Araujo, que no le rogara yo a Dios que tuviéramos otro país en el cual se pudiera quedar 25, 30 años, tuviéramos un país de primer mundo. Pero no es eso. Este país ve encaminado a un proceso de transformación. Paso a paso. ¿Cuál es el paso que sigue? El que vamos a dar. Sacarlos. Porque miren, ya no es posible. Le pido a Maricarmen que ponga la imagen de los chavacanes de la asamblea. La imagen número 7. Que no puede ser esto ya. Nos han mentido y nos dijeron que ya no tenían carros los diputados. Ahí tienen ustedes. Privilegios de directivos. Dice. Se las voy a leer. La letra grande. Algunos beneficios como la asignación de vehículos también son extensivos a los jefes de fracción. Quienes deciden si utilizan los automóviles o los destinan al uso de la fracción legislativa. Aquí está. Privilegios de directivos y asamblea. Vehículos. Y tienen un bono. Aquí está. Es toda una nota. En Diario El Salvador. El diario de todos los salvadoreños. Dice. Un diputado de la asamblea legislativa. No es que cada fracción le digan. Si no contrata personal. Igual. El dinero es suyo. No. Se les dan a los partidos. Como un cupo que se pueden llenar con dinero en plazas. Otra. La Nidia Díaz. Esta fue ella. El vehículo puede estar en función de la jefatura de fracción o de todo el grupo parlamentario. Algunas veces se presta a diputados que no son de la jefatura. Nos mintieron. Ahí apareció Norman entregando las camionetas. No es cierto. Los están ocupando los vehículos como un beneficio. Tienen 30 millones contratados en la asamblea legislativa. Y miren lo último. Hoy. Lo que acaban de hacer. Primera plana. Diario El Salvador. Diputados. Cobran 350 mil. Que la ponga Mari Carmen en imagen digital. La número 8. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Dice. Diputados cobran 350 mil en bonos. Son dos pagos extras al año. Sumados a los salarios mensuales. O sea que ellos ganan en junio un sueldo más. Y en diciembre un sueldo más. Que cuesta cada uno. 350 mil. Y le dan a sus asesores. 2 millones 885 mil en junio. Y 2 millones 885 mil. Creo que es la cifra. Déjenme asegurársela. No quiero hablar mentira. 2 millones 833 mil. 653. En junio. Y 2 millones 833 mil. Casi 3 millones. Solo en ese bono. Se gastan. 6 millones. En sus empleados. Y se gastan. Otro millón. En ellos. Casi 7 millones de dólares. Sin los salarios. De más de 2 mil personas. Que son activistas políticos. Es que eso es lo que vamos a cambiar. Para eso usted. Nos va a poner en la asamblea legislativa. Para echarlos a patadas. No va a quedar ni el tufo. Ni el vestigio. De la chancha esta. Del diputado de Cuscatlán. De Beto Romero. Ni el hijillo del mundialista. De Carlos Reyes. Ni la pestoso. Trompa o sicuda. De Rodolfo Parker. Nada. 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 No vamos a dejar ni una foto. De ellos. De comisiones. Como que no hubieran existido. Porque el país está pidiendo. Que los echemos a patadas. Y la gran patada. Se la va a pegar usted. El 28 de febrero. A cada uno de ellos. Ignorándolos. En la papeleta de votación. Y votando por el proceso de transformación. Se terminó esto ya. Se terminó. Ya no aguantamos. El país ya no aguanta. La gente está indignada. La gente quiere otro país. Quiere un país diferente. En donde no le sigan robando el dinero al pueblo. Miren el hospital de Liz que construyó. Sea. Que le ordenó. Ahí hay un gran business. De millones y millones de dólares. Ahí estaba trabajando de asesora. La asesora de Pizachicas. La tal Ruth. ¿Qué se llama? Ruth López. La que va a poner las demandas. Gran chayotera. Esta está metida hasta el cereguete. Y va a caer porque va a caer. Va a caer. La Ruth va a caer. Va a caer en manos de la ley. Cuando tengamos un fiscal verdaderamente al servicio del pueblo. Y nosotros tenemos que ser así como estamos hablando aquí. No hay perdón para ellos. No hay paz. No hay amnistía. No hay concordia. Ni mesa de diálogo. Los vamos a sacar. Y eso es lo que quiere el pueblo. No nos ha mandado. Usted no nos puso. No creó nuevas ideas para ir a arreglar con los mismos deciertos. Y que el país sigue siendo el mismo país. Usted puso al presidente Nayib Bukele para que cambie y transforme la sociedad. Para que cambie y transforme el país. Para que transforme todo lo que es el aparato público. Y lo ponga en servicio de la gente. Usted quiere su pensión. Usted quiere su seguridad pública de verdad. La que tenemos ahora. Que tiene menos muertos dramáticamente. A la ola de asesinatos. Usted quiere los penales ordenados. Usted quiere su fuerza armada. No represora. Sino en defensa del pueblo. Hoy tenemos un lujo de fuerza armada. Ah. Pero ellos no la quieren. Ellos quieren meter preso al ministro Monroy. Quieren meter preso al director de la policía. Riaza Chicas. Ellos quieren meter preso a Rogelio. A Rogelio Rivas. Ministro de Seguridad Pública. Que tan excelentes resultados ante el mundo. Están dando. No lo vamos a dejar. No. No queremos paz. Por eso es que el pueblo le dice. ¿Cómo es que la cosa trocha de la Matilde? Toratrocha. ¿Cómo es que le llaman? Se me olvida siempre. ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo es que le dicen? Que es ese personaje. La toro trocha. Torcha troro. Que no me olvida de la cosa. Le da risa a maricarme. Tor, tor, troncha toro. Así se llama. La troncha toro. ¿Por qué es el simil que el pueblo le ha bautizado así? Porque la ven agrediendo al pueblo. ¿Por qué no devuelve, Margarita, los sobresueldos? Más de 600 mil dólares que le entregaron que eran del pueblo. Y a saber qué más hizo esta señora. Y la ven atacando a un ministro que está trabajando por llevar los fondos para el pueblo. No, para llevárselos a estos chayoteros que se roban el dinero, a los narcotraficantes de arena y del frente, que se dan bonos, que se recetan vehículos y privilegios. Y alguien me preguntó, pero usted fue diputado. Sí, hace 17 años. Y cuando yo fui diputado, ganábamos 4 mil colones salvadoreños, no dólares. Y solo 12 salarios. No existía el bono. Y el presupuesto de la Asamblea era de 16 millones y devolvíamos 1.2 millones cada año de ejercicio fiscal. Y no teníamos ese ejército de asesores. Hoy es de 60 millones de dólares el presupuesto para los mismos 84 diputados. Y no teníamos bonos. No, hombre, han hecho de una mafia la Asamblea. Y por eso el pueblo entiende que los detesta, los aborrece. Lo que pasa es que ya el diario de hoy ya no saque estas noticias. La prensa gráfica. Hoy tenemos un periódico. Es una empresa privada. Esta sección es cortesía del diario El Salvador. También toda la verdad es una empresa de informativa privada. Un periódico digital informativo. Un grupo empresarial periodístico informativo. Toda la verdad. Y como empresa privada nos entendemos. Así como el faro. Le agarra la chayota. Ellos son chayoteros. Nosotros no. Nosotros tenemos convenio. Convenio con diario El Salvador. Aquí se van a sacar todas las primeras planas. Y sin dinero. Con convenio. Ellos me van a publicar a mí en diario El Salvador. Y yo les publico y les hago la publicidad. Así trabaja la gente decente. No debajo del agua. Como Carlos Dada. Que le lleva los dineritos. Y como silbaba a los que se los daba. Funes debajo de la mesa. Cientos de miles de dólares. Que no eran de la empresa privada. Eran del pueblo salvadoreño. GQ Racing Sport. La cadena de talleres más grande de El Salvador. Cuenta con 11 sucursales. Y 23 años de experiencia. Tenemos todo para tu vehículo. Y contamos con la más amplia variedad en llantas. Siempre al mejor precio. Somos GQ Racing Sport. Visítanos. El taller número 1. De enderezado y pintura. En El Salvador. Repinte. Te ofrecemos amplias instalaciones. Personal altamente certificado. Y además. Reparamos hasta 3 piezas. En 24 horas. Y sobre todo. Aceptamos vehículos asegurados. Y no asegurados. Somos Repinte. Taller de enderezado y pintura. De GQ Racing Sport. Miren que orgullo. Yo de verdad. Cada vez que veo mi país. Mi pueblo. Mi gente. Cómo va desarrollando. Un premio sobre las avances tecnológicos de plataforma que va adquiriendo el país. Cuando veo la construcción del Bypass. Allá del Claudia Lars. En la calle Acio Pico. Cuando veo la obra que va a ser la conexión con todo el litoral salvadoreño. Del puerto de la libertad. Para que podamos ya llegar rápidamente a aquellas playas. Cuando vemos la conclusión de la carretera panamericana. Cuando vemos cada calle, cada puente, cada intervención. Un ministerio de obras públicas. Que en un año y medio de una pandemia. No ha parado de hacer lo que tiene que hacer. Entonces. Cuando veo que las cifras de los homicidios. No las cifras. La realidad. Está controlado los penales. Y hay muchos muertos menos que antes en el país. Cifras históricas. Aquí tenemos los datos. No quiero borrarlos de números. Pero ustedes los conocen. Diario El Salvador. El noticiero del Canal 10. Les informa. Este programa ha hecho programas especiales sobre seguridad. Amaneciendo con la verdad. Tuve el ministro Rogelio Rivas. Por cierto. Vamos a hacer análisis. De coyuntura de la prensa. El nacimiento de Diario El Salvador. Del noticiero Canal 10. Vamos a analizarlo con Carlos Germán Bruch. Y con mi querido amigo. Del periódico. La huella. Para que podamos analizar. Analizar. Con Alex Lovato. Podamos analizar. Cómo va la evolución. Y tenemos este encuentro periódico. Pero hombre. Antes en El Salvador. A mí me ha tocado por las funciones del cargo. Salir fuera del país. Cuando fui presidente de la asamblea. Cuando fui presidente del tribunal supremo electoral. Porque teníamos que ir a elecciones. Y que oía uno del país de uno. Uy está bien fregado las pandillas. ¿Verdad? Las maras en El Salvador. Como que el problema de la corrupción. De los gobiernos de arena. Me acuerdo yo. Usted. Y usted del partido. Lo acusan de corrupción. Grandemente. Miren cómo está eso. De los huracanes. Y los terremotos. El país era conocido. Por todo lo negativo. Y por todo lo negro. Pero esto ya cambió. Y eso es parte del proceso de transformación. Del que tenemos que sentirnos orgullosos. Antes de ponerles el video. Que ya muchos han visto. Pero creo que algunos no. Es de un grupo de youtubers. Famosísimos en América Latina. Uno es Luisito El Pillo. Arroba Luisito Comunica. Así se llama su cuenta. Ocho millones de seguidores. También está el de Papi Juce. Papi Juca. Perdón. Que Juca Biopi. Dos puntos millones. Y de Juan Berto. Que es Vertugas. Uno punto cinco millones. Tres youtubers. De lo más seguido. En toda el habla hispana. No solo en América Latina. En Estados Unidos. Los que hablan español. Y en España. Allá donde hay un hispanoparlante. Esto. Si. Si conoce. Y estaban haciendo un análisis. Un análisis. De la política. En la forma. Como ahora se entiende. La generación de los milenios. Miren. A mí me ha costado un mundo. Entender esto. Pero como ya me metí en este mundo. Entendemos el mensaje. Comprendemos la forma de comunicarse. De esta nueva generación. Que es la dominante en el mundo. Y veamos el video. Por favor. Veamos el video. Y luego lo comento. Ahora. Hubieras entrado a abrazarle. Dicirle. No hay pedo. Todo va a estar bien. ¿Qué pasa mi peñifresqui? ¿Qué pasa peñifresqui? Está rodando ese copete mi peñifresqui. No tire usted ese copetito mi peñifresqui. Mi peñifresqui. Era un peñifresqui ese güey. Se veía fresqui. En la pantalla se veía fresqui. Total. Dale sus decisiones y no estaba nada. Nada fresquis. Pero güey. El güey tenía. Sí. Era fresco el broder. Sí. Tenía buen look el perro. Ahora. Era fresco. Políticos fresquis. El Trudor, ¿no? Ese güey es la fresquilla. Ah, el de Canadá. Ese güey es un padrinazo. ¿Saben quién es un padrinazo, güey? Y creo que es el presidente no más fresco del mundo. Más fresco de la historia, güey. A ver. Nayib Bukele. Ah, el del Salvador. Verga. La frescura de ese páramo, güey. Y los huevos, ¿eh? Los güey. El perro manda, bien. El Salvador era de los países más violentos, así, de la historia. Y de repente ya hay días que dice, a ver, hoy no hubo homicidios, hoy no hubo homicidios. Porque es un país, pues, donde hay mucha inseguridad, muchas maras. Ese güey es fresco. Ese güey llegó con los huevos en la mano. Sin duda es fresco. Y ese güey es fresquísimo. Fresco, fresco. Se ve bien. Tiene un look cabrón. ¿Crees que te ubique? Sí, ¿no? Sí, cañón. Sí, porque hace muchos en vivos en Instagram, güey. O sea, sí está integrado del mundo. Ay, está en las redes metidísimas. ¿Sabes qué es de la verga? Un presidente que piensa como en 1800. Que dice como, no, o sea, que no sabe lo que está pasando en internet. Que no se entere. O sea, no puedes liberar algo grande. Deja un país, una empresa grande, si no sabes cómo está funcionando el internet, güey. ¿Sabes? La neta. Y la neta, Nayib. Yo, lo que se ve desde aquí es que ese güey es un pana fresca. Sí. Es un pana fresca. Se ponemos un abrazo hasta El Salvador, mi panifresqui. Sí, sí, sí. Está muy panifresqui. Hubo un video que se volvió viralón de él en la pandemia. Que dijo como, güey, hay que ponernos vergas, no sé qué. No lo dijo así, claramente. Pero sí, es que panifresqui este perro. Sí, qué panifresqui. Te apoyo, güey. No soy de tu país, pero estoy contigo, ¿no? Así vamos. Pero es que ahí te va, güey. Tal vez nosotros lo percibimos de esa manera. Porque solo vemos lo que es como viralón chido, tal vez. Eso y también porque ese güey siento que le habla a gente de nuestra edad. Gente más joven, claramente, ¿no? Pero tal vez si le preguntas a un güey ya de 40 o así, te diga otra cosa. No sé. Puede ser que te dame cal. Tal vez. Pero como yo lo percibo, estoy con ustedes un pana muy fresco. Quiero ver la gente. Seguramente les pagó el gobierno del... O sea, de hecho, nuestro... A ver, ¿por qué? ¿Por qué les pagaría un gobernante de otro país? Es del Salvador, del gobierno. De hecho, yo estoy muy con un partido de allá. Muy, 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 imagínate. ¿Cómo se llama el partido? El partidazo del Salvador. No, me puedo decir. Es el partido ganador. Así se llama. El partido ganador. Güey, ¿sí podrías registrar un partido con el nombre... ¿Han oído a Luisito Elpillo, a Papi Juca, a Berto, a Juan Berto? No, hablar en esa frescura que habla la nueva generación que comanda el mundo. Pero, hombre, vamos a rescatar en eso. No es que solo tenemos... Sí, tenemos al presidente más cool del mundo. Eso ya lo sabemos todos. Tenemos el presidente y el líder mejor evaluado del mundo, como es Nayib Bukele. Ahí están las encuestas. Las encuestas de Mitofsky, tomadas todas las encuestas del mundo resumidas, hizo un estudio y un análisis y salió arriba. Y ellos venían analizando los de sus países, el presidente de Canadá y pasan al presidente de El Salvador. Pero, ¿qué es lo importante? Dos cosas. Es lo que hay que entender de esto. Tenemos un presidente que conecta con la expresión de la necesidad, de la frescura en la política. De la innovación. De ese diálogo llano entre el pueblo y el dirigente. O usted puede hablar con Margarita Escobar. O usted puede entenderse con Beto Romero, el sandillón. O con el mundialista Carlos Reyes. O con el asesino Rodolfo Parker. O con el verdeador de mujeres de Fabricio Altamirano. Usted puede establecer como ciudadano un diálogo fresco, llano y sincero a través de alguna plataforma como lo hace con su presidente de la república. Quien pasa en las noches conversando y estando con usted. Es que esa es la generación de la comunicación, de la tecnología para ubicar un país diferente. Pero miren, ese es un plano, la forma de la comunicación. Y vamos al otro. ¿De qué hablaron Luisillo El Pío, Papi Juca y Juan Berto hoy? ¿De qué hablaron? Hablaron de un presidente que es reconocido porque lucha contra la pandemia y logra objetivos positivos. De un presidente que tiene domados y topados a los pandilleros. De un presidente al cual su pueblo lo entiende. Hombre, un presidente nice, un presidente fresco, fresqui, fresqui, cool. Un presidente que es un presidente del pueblo para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué es lo que necesitan las poblaciones para su transformación y para su proceso evolutivo? Aquí se los digo yo, en las palabras de los viejitos. La juventud se entiende perfectamente. Gracias a Dios algunos hemos logrado entender el salto generacional. Los que no entendieron los mismos de siempre. Qué orgulloso de ver esto. Y miren, son plataformas 8 millones, 2.9 millones, 1.5. Hoy se habla bien de nuestro país. Hoy se habla bien del Salvador. Gracias, presidente Bukele. Eso es lo que usted está consiguiendo. Es que el pivanco de la Human Rights Watch hable babosadas. El empleado de Soros. Eso no es. Eso es una oficina cerrada con papeles y con cosas. Y un par de politiqueros y cabilderos de Washington. Las naciones y los pueblos nos comunicamos entre los pueblos. Entre las naciones, entre la esencia, entre las generaciones. Gracias, presidente, por poner en alto el nombre de mi país, que es el suyo, El Salvador, del cual nos sentimos grandemente orgullosos. Y el 28 de febrero vamos a ir a concluir esta parte del proceso que tanto nos falta. Haciéndote una atenta invitación a que vengas a disfrutar de nuestras instalaciones y sobre todo de nuestros servicios automotrices, como son el detallado de vehículos, los lavados, los pasteados, los pasteados a máquinas, la restauración de pintura, para que el acabado de tu vehículo sea como debe de hacerse. Realmente recuerda que somos pioneros en el servicio del detallado de vehículos. Ya son 24 años en el mercado. Y también, obviamente, Julio y amigos que nos sintonizan, familia de GQ Racing TV, estamos aquí viendo también la parte de mantenimiento de vehículos, los cambios de aceite, los cambios de aceite de corona, problemas con la cremallera, problemas con el aire acondicionado, todos los sistemas, todos los servicios que tu vehículo necesita, aquí lo puedes encontrar también, ¿verdad? Si tu vehículo presenta problemas electrónicos, eléctricos, a veces con el check engine, pero tienes algunos circuitos que no andan funcionando bien, algunas indicaciones que te muestran en el tablero, porque tal vez la ocasión tuya sea porque has comprado un vehículo importado, ¿verdad? Y tal vez algo anda fallando en la electrónica, aquí te lo resolvemos en GQ Racing Sport. Puedes visitar cualquiera de nuestras instalaciones. Son 15 talleres que te atienden con todo este tipo de actividad, con todo este tipo de mantenimiento automotriz, suspensión, cambio de tijeras, cambio de amortiguadores, dirección, todos los cambios de fluido, como decimos, ¿verdad? El cambio de aceite de motor, el cambio de aceite de la caja de transmisión, el cambio de aceite de la caja manual, todo, todo, te lo revisamos acá. Si tiene, pues, fugas de aceite, si tiene algún tipo de problemas, aquí te lo solventamos, ¿verdad? Es un taller confiable, sabemos que ya son 24 años, como decimos, en el mercado. Aquí viene todo tipo de vehículos para el detallado, todo tipo de marcas. Si ves, Julio, y le mostramos aquí a nuestros amigos, ¿verdad? Vehículos de marcas recientes, vehículos de años recientes, perdón, ¿verdad? De toda marca, ¿verdad? Y todo tipo de modelos de vehículos, los clientes ven, vienen y degustan de nuestro servicio, nuestras cómodas salas de espera, ¿verdad? GQ Racing Sport, ¿verdad? Sabemos que nuestros talleres, pues, son inigualables, ¿verdad? Hay mucha gente que ha tratado de imitarnos. De hecho, también te queremos advertir que tengas cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que, cuando llegas a las instalaciones o a su taller, te confunden o te pretenden decir que GQ Racing Sport es ahí cuando no lo es, ¿verdad? Realmente tratan, como decimos, Julio, de imitar, ¿verdad? Tratan de que el cliente se confunda y cuando llegas a sus instalaciones, lamentablemente, pues, no tienen identidad. Hay talleres que no tienen identidad, que no trabajan en un nombre, que no trabajan en fortalecerse y siempre le están diciendo a los clientes que GQ Racing Sport es ahí donde ellos están, ¿verdad? Pero esas son las maneras, como muchos talleres lamentablemente engañan, ¿verdad? No sé qué pretenden con eso. Obviamente confundirán a nuestros clientes, ¿verdad? Es la finalidad, ¿verdad? Pero realmente estos talleres, pues, lamentablemente, como decimos, no tienen identidad. Ellos pretenden escudarse detrás del nombre de nosotros para atraer clientes. Vamos a ver, Julio, aquí un poquito de el alineado, ¿verdad? Las correcciones. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Podemos explicarle a nuestros clientes, a nuestros amigos? Sí, don Gerardo, ahorita estamos nosotros corrigiendo lo que es el ángulo de enrolle de este vehículo. Estaba girando una vuelta, un cuarto a la izquierda y dos vueltas, un cuarto a la derecha. Entonces, lo que estamos haciendo es repartiendo el ángulo de enrolle, compartiéndolo, repartiendo. De la parte derecha le estamos quitando media vuelta y transcribiéndolo a la parte izquierda para que quede cruzando igual, a la derecha y a la izquierda. Bueno, estamos aquí para explicar un poquito, Emilio, con el técnico alineador de la sucursal Constitución. Quizá podríamos decir el técnico más experimentado en nuestro taller Racing Sport. Y esto, Emilio, para explicarle a nuestros amigos suscriptores, a la gente que nos sintoniza, es un... ¿Cómo se llama esta corrección que se está haciendo? Este ángulo se llama corrección de ángulo de enrolle de la cremallera de la dirección. Esto comprende en solucionar el problema al vehículo para que el vehículo tienda a cruzar igual a ambos lados. Tiene que girar dos vueltas, un cuarto a la derecha, dos vueltas, un cuarto a la izquierda. Pero al inicio estaba una vuelta y media a la derecha y dos vueltas, un cuarto a la izquierda. Entonces, estamos repartiendo el ángulo de enrolle. O sea, quiere decir que el torque lo hacía irregular, ¿verdad? Correcto. Enrollaba más para un lado que para el otro. A la derecha no cruzaba, en absoluto. Ahora estamos repartiéndolo para que quede corriendo igual a ambos lados. Tenga un giro, tanto a la derecha como a la izquierda. Tenga el mismo radio de giro a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que estamos ahorita solucionando a este vehículo. ¿Y eso se llama, como repetimos? Corrección del ángulo de enrolle de la dirección. Esta corrección va en la parte de la cremallera. Ok, perfecto. Luego entramos en lo que es la rectificación de muñones. Los ángulos andaban negativos. Estamos corrigiéndolo hacia positivo. Al ángulo negativo estaba generando desgaste en el borde interno de la llanta. Entonces, corregimos el muñón hacia un ángulo positivo para que la rueda quedara paralela. Paralela, pero significaba que el error que tenía hacía que la llanta desgastara de la parte de adentro. Borde interno de la llanta. Hasta luego, tenía un giro a la derecha, jalaba hacia la derecha porque la rueda derecha tenía un grado y medio de avance atrasado. Corregimos igual el ángulo de avance para que las llantas ya queden al mismo nivel de distancia y el vehículo ya se conduzca en dirección recta o lo que ya es en la carretera. Bueno, este es Bilio desde aquí, las instalaciones de Racing por Constitución. Esta charla o esta explicación técnica, Julio y amigos que nos sintonizan, es para demostrar la alta capacidad de nuestros técnicos, la alta capacidad de nuestros alineadores, porque las correcciones, como dijimos en esta entrevista, no es solamente de meterle las cadenas, de meter los expansores, sino que el técnico debe tener una amplia experiencia y un conocimiento súper grande respecto a cómo corregir los desperfectos en el alineamiento del vehículo. Recuerden que el buen alineado de un vehículo depende a que esas curvas se tomen como debe de ser, y así pues tengamos la menos posibilidad de tener un accidente, porque esa es la idea y eso es lo que le advertimos a nuestros amigos salvadoreños, sobre todo a los automovilistas que deben hacer sus mantenimientos periódicamente en los talleres de su mayor confianza, pero aquí Racing Sport y todas sus instalaciones están a la orden, con transparencia, aquí puedes ver todo lo que le hacemos a tu vehículo, las piezas que le cambiamos, no somos la opción más barata como le decimos, pero tampoco la más cara, pero sí podemos garantizar que trabajamos con una mano de obra delicada, específica, profesional, y mucho mejor que llevarlo a una agencia donde solo te cobran y no te dicen qué es lo que te le han hecho, o tú no puedes ver nada respecto a que si le cambiaron o no le cambiaron piezas, lo digo porque yo también he tenido carros comprados en agencia, y lamentablemente pues a uno lo engaña, lo timan como decimos los salvadoreños, que te cobran grandes cantidades y las cosas al final no las hacen, así que aquí estamos verdad, este explicando esto y dando esta técnica para que verdaderamente tengamos claro, tengamos tino los salvadoreños, de dónde y cómo debemos llevar nuestros vehículos a un buen alineamiento, a una buena corrección, para que sí pues no te quedes lamentando que te sacaron la plata, o que solo pagaste y tu vehículo quedó en iguales condiciones y términos, así que aquí estamos verdad con esto y seguimos Julio. Bueno continuamos verdad, para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal GQ Racing TV, estas son las instalaciones o la sala de espera, la área interna de GQ Racing Sport Constitución, en el Boulevard Constitución, estamos frente a la ferretería Lemus verdad, es fácil, estamos a unas pocas cuadras para llegar a la Chulona como decimos, quizá como a un kilómetro verdad, si venimos desde el Salvador del Mundo, ahí estaríamos hablando que después del paso del nivel de la Juan Pablo y la Constitución, tres cuadras más adelante, ahí te encuentras Racing Sport Constitución verdad, así que es bien importante mostrar a nuestros amigos, a nuestros suscriptores verdad, a la familia de GQ Racing TV, que nos sintoniza, ver cómo se encuentran nuestras instalaciones, la gente que esté guardando pues el distanciamiento, y con sus debidas mascarillas verdad, porque es un requerimiento pues que nos pone el Ministerio de Salud, que nadie puede ingresar a las instalaciones sin su respectiva mascarilla, y todo pues guardando el distanciamiento, a menos que sean de la misma familia verdad, si pueden estar juntos, de lo contrario pues tienen que guardar el distanciamiento, y todas las medidas, como el alcohol gel verdad, este, las bandejas con, con lejilla o cloro, para entrar a las instalaciones, y todo eso pues como GQ Racing Sport, tratamos de respetar y de cumplir con la normativa del Ministerio de Salud, algo bien importante Julio, que aquí nuestros clientes muchas veces vienen a dejar los vehículos, porque por la misma situación, de cuidarse del virus verdad, pero estamos viendo pues que nuestros amigos, nuestros clientes nos visitan, y vienen frecuentemente a buscar nuestro servicio, como decimos verdad, tengamos cuidado, de que no te vayan a confundir, GQ Racing Sport es inconfundible, sus salas de espera pues son inigualables, su atención, su excelente atención, las personas que lo atienden, o su personal administrativo, y de atención al cliente pues verdad, lo hacen con la mejor educación, con la mejor manera, como a todos los salvadoreños nos gusta, y esto es de lo que advertimos verdad, en este programa verdad, que tengamos cuidado, con la gente pues inescrupulosa, que muchas veces nuestros clientes vienen, y nos dicen que han llegado a un taller, equivocadamente, buscando Racing Sport, y les dicen, si señor aquí es, y cuando ya se dan cuenta, y ven el servicio, ven la atención, y el detallado sobre todo del vehículo, o que empiezan a engañarte, verdad, ponerte aceite pues trasegado, y una serie de engaños, que le hacen a los clientes, pues ahí donde, se dan cuenta, y se percatan, que están en el lugar equivocado, y que no están en GQ Racing Sport, aunque, en la entrada, cuando llegan, les dicen, y ellos preguntan verdad, es aquí Racing Sport, y la gente inescrupulosa, les dice que si, que ahí es, debemos tener cuidado, con este tipo de engaños, verdad, porque hay muchos talleres, que obviamente, pretenden imitarnos, pero la imitación, no solamente está en decir, aquí es Racing Sport, verdad, sino que tienes que asegurarte, que sea la empresa, busca el logo, en las camisas, de nuestros empleados, busca el logo, en las diferentes instalaciones, verdad, porque siempre está, GQ Racing Sport, identificado, y eso pues lo vas a encontrar, fácilmente, en los uniformes, y en las fachadas, de los negocios, de Racing Sport, verdad, aquí estamos viendo pues, como, vemos también, es importante Julio, mostrando la cápsula, verdad, de toda esa mercadería, que estábamos descargando, de todas esas llantas, es importante Julio, que, que le explique a nuestros clientes, aquí, verdad, nuestros amigos, que encontraste, verdad, que es lo que descubriste, verdad, porque realmente, hoy que estábamos descargando, llantas, vimos que hay nuevas marcas, que están ingresando, en nuestro portafolio, y ahí lo estamos mostrando, en esta cortina, que le dejamos a nuestros clientes, y amigos, recuerden nuestros tutoriales, verdad, si quieres tener un negocio, si quieres incursionar, en un negocio, la venta y distribución de llantas, las reparaciones, la distribución de llantas nuevas, llantas usadas, pero recordándoles, y advirtiéndoles, que el negocio más fuerte está, en la distribución de llantas nuevas, verdad, ahí tenemos una cortina, de todo el abanico de marcas, que tenemos, ya son, más o menos, 35 a 40 marcas diferentes, que tenemos en el mercado, verdad, y es importante, que las veas, las memorices, y cepas, que la garantía, que tienen nuestras llantas, es única en todo el país, verdad, realmente, las vas a encontrar, también, con nuestros distribuidores, son más de 600, puestos, o puntos de venta, en todo el país, verdad, los que comúnmente, le llamamos pinchazos, ahí está viendo nuestras marcas, búscalas, porque tienen una garantía, inigualable, verdad, son 50 mil kilómetros, para llantas nuevas, y recordándote, que cuando compras nuestras marcas, todas las reparaciones futuras, mientras la vida útil, de la llanta, esté viva, este, la vas a tener, completamente gratis, esto va a ser, por andar nuestras marcas, verdad, por andar rodando nuestras marcas, tiene derecho a todas las reparaciones futuras, las que sean, verdad, completamente gratis, claro, que nuestras llantas gozan de total garantía, no se pinchan, no se les den chichones, son, la llanta, realmente, las más garantizadas de la fábrica, verdad, así que, por eso, damos toda esta garantía, verdad, toda la gente, que consume nuestro producto, que consume nuestras llantas, están muy contentos, muy felices, del nivel de garantía, que la empresa da, así que, invitamos nuestros amigos, verdad, nuestros clientes, nuestros suscriptores, que compartan, esta información, verdad, y que usen nuestras llantas, porque son, las más garantizadas, en el mercado nacional, de toda la República de El Salvador. Así es, don Gerardo, y justamente, hacerle atenta invitación, a todas las personas, que nos están viendo, acá, a través de nuestro canal, GQ Racing TV, para que se puedan venir, puedan visitarlo, en cualquiera de nuestras, 17 sucursales, ya don Gerardo, que tenemos en todo el país, y sobre todo, aprovechar la calidad, en llantas, que tenemos acá, ya son más de 40 marcas, las que trabajamos acá, de manera exclusiva, en El Salvador, y acá estamos viendo en pantalla, también, este contenedor, completamente, con llanta fresca, con DOT, completamente fresco, para que pueda, tenerlo acá, en su vehículo, y sobre todo, contar con la garantía, que solo, escúchelo bien, escúchelo bien, solo GQ Racing Sport, les puede brindar, es decir, le damos, hasta 70 mil kilómetros, de garantía, y le reparamos, completamente gratis, las llantas, algo que don Gerardo, ya les mencionaba, así que le hacemos, la atenta invitación, para que se vengan, y vivan esta experiencia, única, que solo GQ Racing Sport, trae para todos ustedes, don Gerardo. Para emplear la información, Julio, significa que si la llanta, tú no la usas, como que tanto tiempo, verdad, o el vehículo, pues, no lo usas de diario, y la llanta te rinde, un año, dos años, todas las reparaciones, de esos dos años, durante todo ese periodo, Racing Sport, te lo da, completamente gratis, por ejemplo, si tú también compras, una de nuestras marcas, en uno de los pinchazos, de cualquier punto del país, y vienes a San Salvador, o resides en San Salvador, todas las reparaciones, de esa marca, de esa llanta, porque son, marcas exclusivas, Julio, marcas que solo, GQ Racing Sport distribuye, entonces, todas las reparaciones, que conlleve esa llanta, te la vamos a dar, completamente gratis, así, aunque no la hayas comprado, en nuestras instalaciones, de GQ Racing Sport, verdad, así que, es bien importante, que busques nuestras marcas, trata de que sea, la marca nuestra, la que tú andas en tu vehículo, porque la garantía, es sólida, es mejor, te da más rendimiento, mayor kilometraje, y la garantía, como decimos, pues, es de por vida, en el uso de la llanta, de por vida, que todas las reparaciones, durante la vida útil, de la llanta, van a ser, completamente gratuitas, bueno, aquí estamos nuevamente, Julio, en las instalaciones, de GQ Racing Sport, estamos sobre el Boulevard Constitución, aquí está nuestro logo, para que lo identifiques, es GQ Racing Sport, la sucursal, que tú debes buscar, estamos en muchos puntos del país, lo puedes buscar, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, allí están todas las ubicaciones, y todas las direcciones, para que nos identifiques, y nos busques con facilidad, aquí estamos brindando, pues, todos los servicios, verdad, como decimos, instalación de llantas nuevas, rines, todos los accesorios, que tú necesites, los mantenimientos, de suspensión, dirección, alineamiento, verdad, el cambio de aceite, el cambio de aceite de caja, de la corona, es bien importante mencionar, ver que en el cambio de aceite de corona, debes de verificar, que tu cambio de aceite, sea efectuado correctamente, lo más ideal, Julio, y a todos los amigos, que nos sintonizan, es hacerlo con una máquina, para que puede extraer, todo el aceite de la turbina, porque si a tu vehículo, solo se le coloca un relleno, lo cual va a implicar, tres o cuatro cuartos de aceite, en la caja automática, eso simplemente, significa, que le están haciendo, un complemento, del fluido, o sea, un complemento de aceite, esto quiere decir, en el buen salvadoreño, que el aceite nuevo, se mezcla con el aceite viejo, y al final, aunque tú creas, que acabas de hacer, un cambio de aceite, nuevo, digámoslo así, verdad, no lo estás haciendo, realmente, tenemos que buscar, la manera, en que tu cambio de aceite, sea completo, el cambio de aceite, no se da en anda, por los nueve, diez cuartos, verdad, realmente, siempre y cuando, se extraiga, con una máquina especial, para hacer el cambio de aceite, de caja automática, esto pues, lo queríamos brindar, lo queríamos explicar, para que nuestros amigos, automovilistas, verdad, suscriptores, y amigos, familia, de Curricing TV, lo tenga bien claro, como debe ser, recuerda, no olvides compartir, nuestra información, no olvides, darle like, a nuestra página, a nuestra información, darle like, a la campanita, verdad, y es bien importante, para que más salvadoreños, y más personas, vayamos conociendo, del ambiente automotriz, o sobre todo, cómo cuidar nuestro vehículo, en las condiciones, más óptimas, así que, estamos aquí Julio, para despedirnos, somos Gerardo Quijada, Julio García, siempre, en GQ Racing TV, hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias!